Hago rumores hablando de mi, diciendo que me harán caer Solamente ellos me hacen reír, su envidia es por no grabar con él Y es por eso que andan hoy tras de mi, taloneándome se va a joder Aquí estoy y no me pienso ir, los mismos locos fumando el ayer Que te puedo contar, todo cambió desde aquel día Claro ya no soy el mismo que antes conocían Me busca tanta gente, muchos que me aborrecían Raperos que dieron la espalda, me compran las rimas Lágrimas, dolor y sudor me ha costado Por las cicatrices, el carácter que he forjado Cada motivo de ser en mi cuerpo tatuado Un gusto al escribir y se sienta identificado Me han etiquetado de tanto que ya ni sé Raperos de estilo mediocre y ya me acostumbré Hipócritas que al saludarme piensan que no sé Típico envidioso que a todos quiere joder No intentes que cambie mi forma de hacer y que deje de ser un loco Vivo la vida como yo la quiero y me gusta fumar en foco Le canto lo que me ha pasado, no digo mentiras como lo hacen otros Si en esto le seguimos firme de que no sé claro se me quedan cojo Sigo firme y otros mordieron mi mano Hoy les queda corto la palabra hermano Y si en la calle un día nos miramos Mejor que se calle y me siga taloneando Sigo firme y otros mordieron mi mano Hoy les queda corto la palabra hermano Y si en la calle un día nos miramos Mejor que se calle y me siga taloneando En el ambiente musical padre no yo he nacido No sé si fui bendecido o tal vez maldecido Pero cuando veo un piano mis manos se me alborotan Por querer tocar sus teclas y sacar algunas notas Mi ser flota soy como Jordan cuando la nota Diferencia que hay un sexto rima Cielo una pelota Críticas rebotan como el que rebota Al fumarse un cigarrillo después de un gallo de mota Soy la mala nota, la porquería del vecindario Bueno eso es lo que dicen solo porque soy de barrio Pero no saben que yo estudio a diario Que la calle es mi escuela y un mega ver para romper los escenarios Al fumarse que yo vuelo sin escala Mi talento es de verdad y la verdad fue la escala Sigo tirando flow a la velocidad de una bala Mientras que Heller crea el beat en medio de la sala Sigo firme y otros mordieron mi mano Hoy les queda corto la palabra hermano Y si en la calle un día nos miramos Mejor que se calle y me siga taloneando Sigo firme y otros mordieron mi mano Hoy les queda corto la palabra hermano Y si en la calle un día nos miramos Mejor que se calle y me siga taloneando Argoniando Salmoneando